Hace unos meses lo llamamos a Alberto para hacerle una nota acá de la radio y cuando le empezaron a hacer preguntas y él vio que le preguntaba Fernando Siveira, Ari, Verbisky, estaba en ese momento Graciana Peñafor que siempre está cerca nuestro, en un momento dijo Alberto Che, cuánta buena gente que hay en esa radio Y yo hoy tengo que devolverle ese comentario y decirle cuánta buena gente que está poniendo en el gobierno Estoy muy contento con la gente que está poniendo Yo soy medio simplón y pienso que lo primero que hay que hacer cuando uno divide a la gente es dividirlo entre buenos y malos y después hablamos de las otras cosas y me parece que se va a un gobierno de malos y viene uno de buenos Me gusta la gente que está poniendo a Alberto La gente que tiene buena intención, además son capaces y son talentosos Es muy factible que haga las cosas bien Cuando pienso en los nombres que estuve viendo ayer Bueno, en los que sabíamos antes, en los Culfas, en los Guados, en los Santiago Cafiero y se agregan los Santoro, los Chino Navarro o bueno, ni hablar de Marco del Pon o de Vanoli y lo de Luana y tanta gente que estoy viendo que es el Chivo Rossi y bueno, Ginés, Ginés, la alegría que me dio Ginés Pienso que un buen tipo elige gente buena y que ese es un comienzo muy importante Como decía recién, soy bastante optimista en relación a lo que se está armando en economía y me parece que nos puede ir un poco menos mal de lo que se esperaba o un poco más bien, según como se lo vea En una circunstancia histórica que hacía mucho que no veíamos algo tan complicado La verdad que desde los 70 que uno no tenía un panorama en la región en donde se ven no solo ya golpes de Estado claro, clásicos, qué sé yo sino torturas, violaciones, asesinatos cosas que pensábamos que no que nunca iban a pasar en la historia pero por lo menos no tan pronto por lo menos no tan pronto Entonces asume Alberto con un gobierno progresista en medio de una región de derecha absolutamente convulsionado con una amenaza latente en todos lados en una región en disputa en donde Estados Unidos quiere hacer valer su poder se alía con las oligarquías locales y hace este tipo de aberraciones Lo que acaba de hacer Patricia Burri con Gendarmería con Gendarmería entregándole un sable con la desgraciada frase del momento de Maldonado es una velada amenaza Patricia Burri sería la presidenta boliviana rodeada de gendarmes que nos está diciendo guarda que puedo venir yo con estos muchachos y sacarlos a tiros a todos Así que la situación en la que nos encontramos es un gobierno que asume con buena gente con gente talentosa que tiene buenas ideas para la economía en un ámbito regional muy jodido y con una derecha local amenazante Me parece que la reacción de Alberto y de Cristina de los últimos días tiene que ver con eso Me parece que ese Alberto cuando yo leo el tweet al Conadamón que termina Sabelo Sabelo le dice casi amenazante Digo, ¡epa! Y después pensé Claro, Alberto cuando es nombrado y empieza a charlar a negociar propone una tregua se junta con Mañeto Va una cosa de Clarín Empiezan los panqueques empiezan a dar vuelta Parece que la cosa va a ser lo normal de un cambio de gobierno Pero en un momento eso terminó En un momento eso terminó Los panqueques dieron otra vuelta más y se volvieron a poner del mismo lado Empezaron a agredirlos Clarín se dio vuelta Empezó a pegar Empezaron a pegar a Cristina Cuando Alberto se puso adelante le empezaron a pegar a Alberto Y Alberto claramente se dio cuenta de que si ellos pegan y él no devuelve le van a llenar la cara de dedos Y si todos los golpes van para el mismo lado esa coalición tan virtuosa que tiene puede dejar de serlo ¿Por qué? Porque si los golpes van todos para el mismo lado nadie quiere estar del lado de los golpeados prefiere estar del otro lado Y algunos de los que están en la coalición hay que decirlo porque estamos contentos con la unidad pero sabemos lo que ocurrió estaban del otro lado estaban en... acá no hay ninguna grieta acá hay perseguidores y perseguidos algunos estaban del otro lado Entonces si vos querés mantener una coalición fuerte tenés que ser fuerte y tenés que devolver golpe a golpe y eso está haciendo Alberto No hay tregua no hay tregua ¿Quieren pelear? Vamos a pelear Y eso hizo Cristina en tribunales No fue a decirle a los jueces por favor perdónenme ahora tenemos el poder negociamos Fue y les dijo ¿Sabés qué? Las preguntas las van a tener que responder ustedes Es decir lo que estoy viendo es un panorama regional muy complicado una derecha por fuera de la política amenazante pero un gobierno que se prepara con mucha habilidad con mucha sapiencia y que está consiguiendo los objetivos que quería un senado con una enorme mayoría 42 miembros una cámara de diputados ya con quorum propio un muy muy buen laburo me parece que lo que viene va a ser una batalla diaria por el relato de lo que va a ocurrir por la narración de cada una de las cosas que van a suceder por quién va a pagar las culpas de las carencias que vamos a seguir teniendo durante un tiempo por las jugadas que va a hacer la justicia por los ataques que puede hacer el campo o algún banquero o alguna energética es decir vamos a estar golpe a golpe todo el tiempo pero el equipo que se puso en la cancha es auspicioso es de buena gente es de gente inteligente es de gente talentosa y la verdad que de acá al martes no veo la hora de poder disfrutarlo porque guarda antes de seguir peleando disfrutémoslo porque galamos dijimos que íbamos a volver y acá estamos dentro de lo que van a pasar en los próximos tiempos está esta batalla cultural nosotros nos venimos preparando desde hace tiempo como ustedes saben somos una reacción a lo que ocurrió en los últimos cuatro años nos echaron nos sacaron de los medios tuvimos que arreglarnos solos este un día nos quedamos sin un lugar a donde hacer un programa y le pedimos a una universidad que nos preste un estudio y nos paramos hicimos un programa y le pedimos a la gente que nos ayude esa universidad la otra semana nos llamó y nos dijo no le podemos dar más el estudio porque nos amenazaron que nos van a echar a todos a la mierda y nos buscamos otro y empezamos a pelear y armamos un canal de youtube y armamos un portal que en octubre lo leyeron 9.800.000 personas y en noviembre ya lo leyeron 10.200.000 y armamos una radio y ahora compramos una FM ¿por qué? porque así como hasta 2015 peleábamos con dos alambres después peleábamos con dos agujas de tejer ahora vamos a pelear con medios más grandes porque la batalla es cultural la batalla está en la información la batalla está en el debate público y nosotros estamos en ese lugar para darlo por eso a partir del lunes vamos a empezar con la FM 107.3 es decir al portal fuerte a la radio que teníamos por internet con alguna gente que nos ha ayudado y nos repitió como siempre le agradezco la gente de la 1050 ahora le sumamos nuestra radio nuestra radio que la pudimos comprar como ustedes saben esto es un proyecto colectivo con el aporte de los suscriptores así que hemos dado un paso muy grande más lo anunció el otro día Ari Lijalad porque yo no estaba me quise tomar unos días antes de que asuma Alberto porque después vamos a estar muy ocupados así que vamos a empezar el lunes con toda la fuerza con todas las ganas para dar esa batalla después vamos a hablar más tiempo de eso pero quiero decir algo porque yo cometí un error no es peor que cometieron yo hice algo malo yo hice algo malo yo armé una radio con las prioridades equivocadas yo armé una radio pensando que que nada que íbamos a jugar un partido chivo y que tenía que poner dos dos hombres grandotes en el área para sacar las pelotas y las cosas no se arreglan solo con hombres este vamos a dar una pelea muy fuerte es cierto que necesitamos editorializar es cierto que tenemos que dar la batalla por la información pero la batalla por la información no la dan solo hombres la dan hombres y la dan mujeres y si hay algo político fuerte que ha pasado en el mundo pero fundamentalmente en la Argentina en los últimos años la gran movida es la del feminismo nosotros hasta ahora hemos estado siempre ahí en la batalla hemos tomado desde un principio ya hace años a Flor Alcaraz para que organice todo eso hemos hecho varios programas hemos hecho La Olla hemos hecho Las Chicas hemos hecho una película con Manuel Agriani sobre Vera nos hemos dedicado al tema pero cuando yo tenía que dar el buen paso cuando yo armé el segundo medio la radio lo hice mal armé una radio con hombres lo hice mal y me quiero disculpar me quiero disculpar con las mujeres y voy a cambiar las cosas es decir la programación que anunciamos va a tener cambios vamos a ir a buscar el cupo en este mismo programa el lunes ya va a haber dos mujeres Maitena va a conducir a la tarde va a haber otro programa que va a ser conducido por una mujer y un hombre y vamos a seguir sumando bueno estaba Tati Almeida que me había olvidado de mencionarla es decir me voy a disculpar me hago responsable absolutamente yo porque fue una mala decisión mía y voy a cambiar lo que hice mal porque yo tengo esa responsabilidad pública yo no soy el dueño de la red no soy el dueño de Radio Mitre yo tengo el estape entonces tengo que estar en el lugar que tengo que estar tengo responsabilidades que llevar adelante y una de mis responsabilidades es acompañar ese movimiento entonces vamos a dar la batalla contra la derecha vamos a luchar por terminar con el sufrimiento del pueblo vamos a luchar por hacer feliz al pueblo sí pero no con los hombres adelante lo vamos a hacer los hombres y las mujeres agarrados de un brazo uno de cada lado y vamos a dar la pelea todos juntos les pido disculpas porque me equivoqué y lo vamos a remediar les pido disculpas